La devoción, el recogimiento, qué necesario es en la vida nuestra estos momentos y espacios de reflexión. Agradecer al Padre Richard, al Padre Juan Carlos, al seminarista, a los molaguillos, a los medios de comunicación, a las distintas comisiones, a los cargueros, a la Policía Nacional, Defensa Civil, Grupo Scout, a todos los que nos han acompañado durante el recorrido de este Santo Viacrucis. Que sea una tarde, pues, de oración, volverles a recordar ayuno, abstinencia, moderación en el comer, en el mismo descanso, que haya paz y tranquilidad en los hogares, que haya silencio interior, que nos permita disponernos a contemplar al Cristo esta tarde, al Cristo crucificado, quien da la vida por nosotros como la muestra más grande de su infinito amor por nosotros. Pueden ir en paz.